Hola que tal, aquí Gabrux reportándose y estamos en un video más para el canal, esta vez les traigo un nuevo bug para subir de experiencia mucho más rápido a su cuenta de Fortnite. Recuerden no abusar del bug para que no sean baneados. Antes de empezar no te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejar tu like para que no te pierdas ninguno de estos videos relacionados a los bugs de Fortnite. Sin más que decir, comenzamos con el video. Lo primero que tendremos que hacer es dirigirnos a donde dice cambiar modo de juego, exactamente al código de isla e introducir el siguiente código que lo estaré dejando también abajo en la descripción. Una vez estemos dentro del mapa lo único que tendremos que hacer es esperar a que inicie. Una vez iniciada la partida tendremos que dirigirnos al centro del mapa y una vez estemos dentro del mapa tendremos que dirigirnos a donde dice tienda. Una vez dentro lo único que tendremos que hacer es dirigirnos a estos botones que estamos viendo en pantalla y presionar este de aquí. Ya sabes que si te gustó el video no olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy Gabrux, la humildad ante todo y nos vemos en el siguiente video del canal. Adiós.